Congreso FIDEI ¿Cómo le llegamos a los jóvenes en donde se pasan? ¿Qué será? ¿El 70% del tiempo de su día? ¿El 60%, el 50% en las redes sociales? ¿En los medios de comunicación? Bueno, no sé si ya se están pasando. Perfecto. A ver, avisos, avisos. Primer aviso, me parece que ya hay alguien confesando. Me parece que ya hay un sacerdote confesando y si no, en unos momentos ya lo va a ver. Para quien guste, todos necesitamos y crea que este es el momento, adelante. A reconciliarnos con el mero, mero. Otro aviso, no, 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 por aquí no hay avisos. Entonces estamos listos para las preguntas. Ay Dios, esto va a estar muy bueno. Bien, las preguntas, ahí van, ahí van. Tenemos ya el primer juego de preguntas. Sí, sí, sí. Tenemos ya un primer juego de preguntas, ya lo tenemos. Muchas gracias. Oigan, un aplauso a estos chicos que corren como locos para que nosotros podamos también hacer nuestro trabajo. Todos aprendamos y todos crezcamos. Ok, a ver. Ok, yo creo que este es para los tres, si me hacen favor. Escuchamos las preguntas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre ser formador y ser evangelizador? ¿Qué nos hace falta para ser evangelizadores? Bueno, yo creo que todos los evangelizadores son formadores, pero no todos los formadores son evangelizadores, ¿no? Yo creo que la clave está en el mensaje que transmites. Puedes formar desde criterios propios, desde ideas personales y demás, pero el evangelizador, como bien decía Pollo, pues transmite algo que no es suyo, que es de Cristo, ¿no? Entonces, para mí esa es la diferencia más clara. No sé si se ve el sentido de quien hizo la pregunta, pero esa es la diferencia que yo veo. Gracias. Solamente por todo, algo muy sencillo. Lo comentaba, creo que todos por el bautismo están llamados a ser evangelizadores en tu ministerio, en tu vocación, en tu ambiente, y a lo mejor no todos van a ser formadores, tomando en cuenta lo que decía Maurilio. Pero la evangelización nace de la vocación que recibimos por el bautismo. Gracias, Padre. Suficiente, perfecto. Porque esta creo que es para Pablo José. ¿Por qué es difícil tener en los cines de la ciudad las católicas? No sé si se escuchó bien, creo que se cortó, ¿cierto? Va de nueve. Sí, sí. ¿Por qué es tan difícil tener en los cines de la ciudad películas católicas y de mensaje propositivas? Y promocionan más las películas que no tienen ningún tipo de mensaje propositivo e incluso que son malas. Bueno, eso es parte del negocio. Aquí tenemos que estar conscientes que las empresas de cine se dedican a hacer dinero con las películas que exhiben. Entonces, ellos le atribuyen mucho al producto que hay y dicen que lo que tenemos los católicos no tienen los valores de producción, por eso hemos tratado nosotros de irnos a los mismos valores de producción de cualquier película de Hollywood, que no necesariamente es que sea necesario para que la gente los vaya a ver. Sin embargo, si la primera semana, si el programador ve la película y cree que van a ir nada más 20 mil gentes, pues te la van a poner en las pantallas suficientes para que sean nada más las 20 mil gentes y dejan las grandes. Eso adicional a que yo ya, eso es un tema más personal, pero creo que es un sistema dentro de una industria y si no eres parte de ese sistema, pues en la industria no te van a respetar de la misma manera. Muchas gracias, Pablo José. No sé si tenemos algo que añadir a la respuesta de Pablo José. No, no. Siguiente pregunta para quien guste contestarla. ¿Una forma concreta o formas concretas de poder pescar a la juventud en las redes sociales? Puede haber pollo. Primero siendo auténticos y siendo creativos. Aporta algo nuevo. Copy-paste no sirve para nada. Mi proyecto al inicio de Con Más Gracia surgió porque yo hago magia. En Guadalajara vemos ocho sacerdotes que hacemos magia y toda nuestra magia tiene mensaje evangelizador. Y desde que estaba el cardenal Don Juan, permitía un mago profesional, va al seminario, nos da clases y nuestra tarea es meterle la catequesis. Entonces, mis primeros videos con los que el proyecto repulsó fue hacer magia. Entonces, ser creativo, innova y auténtico. Es mi consejo. Sí, padre. Creo que esta va muy de la mano. ¿Y cómo se le puede enseñar a la juventud a optimizar su tiempo en esas redes sociales desde una mirada católica? También para usted y quien guste responder. Como les decía, tener un perfil claro y tener una programación bien establecida les va a ayudar a ser productivo su trabajo. Y además, como yo también les decía en la inteligencia colaborativa, saber que no eres único. Hazte de un equipo. Cada uno tiene talentos. Yo, por ejemplo, si me pongo a cantar en las redes sociales, les quito la fe. Yo no sé cantar. O sea, mi cantamisa fue rezada porque si no salían corriendo. Yo sé que no puedo hacer eso. Entonces, cada uno debe saber explotar sus conocimientos, sus talentos y sumar. La comunión es muy importante. Planeación, tener claro tu perfil y explotar los talentos del equipo que tú hagas, que tú armes. Creo también que los que somos generación X y quien son generación Baby Boomer, no debemos satanizar las redes sociales. Porque a veces decimos, ay, ya estás otra vez perdiendo el tiempo ahí con tus amigos virtuales. No, no son virtuales. Son reales, pero están en el mundo digital. Yo, gracias al mundo digital, tengo una relación digital, pero real, con mis familiares que viven en Veracruz. Antes que no había Facebook, no me enteraba yo nada de mis primos que viven en Veracruz. Y ahora, gracias a las redes sociales, establezco relaciones reales, sí digitales, pero no virtual. Porque virtual es algo que no existe. Entonces, no satanicemos las redes sociales, no satanicemos y veamos como un medio. El problema no son las redes sociales, el problema es la educación y otras muchas cosas, ¿no? Es que los papás de ahora ignoran a los hijos por estar en el Facebook. Puede ser. A mí mi papá me ignoraba con el periódico. Gran respuesta, gracias, Mauricio. Pablo José, ¿Considera pertinente complementar nuestros estudios como formadores con cursos de coaching para aprender a evangelizar a las actuales generaciones? ¿Me la puedes repetir? Claro que sí. ¿Considera pertinente complementar nuestros estudios como formadores con cursos de coaching que están tan de moda, digamos, para aprender a evangelizar a las actuales generaciones? Yo creo que sí. Yo creo que todo lo que podamos prepararnos, vamos, estamos compitiendo en un mundo en el que tenemos que llegarles, como están diciendo tanto el padre Pollo como Mauricio, en el idioma de ellos, para poder abrir un diálogo y una comunicación. Entonces, yo creo que toda la preparación siempre sale, nunca sale sobrando. Muchas gracias, Pablo José. ¿Tenemos algo que añadir? Sí, creo que el coaching está bien, pero hay que tener mucho cuidado. El coaching suele ser autorreferencial. El coaching lo que hace es que tú seas tu punto de referencia, para que tengas herramientas para ser mejor, que venzas tus miedos. Eso está maravilloso, pero el coaching que necesitamos los católicos no puede ser autorreferencial. La referencia tiene que ser Jesús, la referencia tiene que ser Cristo. Entonces, está bien el coaching para ser mejor, pero no perdamos el punto de vista de que Cristo es el centro. Muy bien, grandes respuestas, gracias, grandes respuestas. Vámonos con una más, vámonos con una más. Esta está buena, esta ya me tocó vivirla y me dio mucha pena, ahí les va. El Papa Francisco dijo que no celulares en misa, pero deseamos compartir nuestra alegría para quienes no fueron a la misa. ¿Podemos compartir en las redes? Pues a ver, ¿qué diga el Padre cuando ve a los que están en misa con el celular? Se la echan al Padre, ¿verdad? Que conteste el Padre. Yo la verdad es que me debo confesar. Cuando bajo a confesar o a misa, me obligo a dejar mi celular en mi cuarto. Porque uno también está en la tendencia, ya vibró, ya esto, ¿qué será? Entonces, yo creo que es muy, muy importante la recomendación del Papa. Saber que Cristo es el centro y, bueno, si a lo mejor se va a hacer una transmisión de la misa para los enfermos, a lo mejor para subir un mensaje, va, pero listo. Que alguien que no, tampoco quiera estar predicando y replicando en la posesión, no replicando las campanas, o sea, estoy, la misa, la consagración la filmo, luego guardo el celular, ahí sí no. Realmente, cuando tú vas a llenarte del encuentro, yo no estoy peleado en que se transmita la misa, algún mensaje, pero un equipo que esté de eso, que lo haga de manera discreta, sin distraer a la comunidad. Porque también se le falta el respeto, pues, a Cristo, que es lo importante. Claro que sí, a veces en el afán de ayudar, nada más perjudica a uno, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando estás sirviendo en cualquier otro ministerio y estás para arriba, para abajo, según tú haciendo tu trabajo y realmente estás haciendo que la gente quite la atención de lo importante que es de nuestro Señor. Muchas gracias, Padre. A ver, va la última, ya, ahora sí, ya esta es la última. Neta, neta, neta. Maurilio. ¿Qué decir de quienes satanizan la música evangélica en el ambiente católico? Híjole, ese es todo un tema, ¿no? Hay foros de discusión de cómo que los católicos cantan música cristiana. Híjole, a ver, yo les quiero hacer una pregunta muy honesta. ¿Qué problema doctrinal le encuentras a, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti? Marcos Witt, pastor evangélico de la iglesia de Houston, escribió esa canción. ¿Le ves un problema doctrinal? Yo no. O sea, si vamos a separarnos hasta en la música, está terrible. ¿Le ves un problema doctrinal? Y yo sí, a esa canción que dice. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Jesús está enojado. No, esa canción tiene un problema doctrinal gravísimo y lo cantamos todas las parroquias católicas, ¿no? Entonces, híjole, somos ridículos hablando de eso. Está bien, en la hora de la comunión, está bien que no cantemos una canción evangélica. Está muy bien. Las canciones de misa deben ser canciones adecuadas para la liturgia, pero cantar una canción evangélica, Toño cantó la de cara a cara, que es de otro pastor español, le vieron un problema doctrinal a esa canción, solo déjame mirarte cara a cara y rendirme como un niño en tu mirada. ¿Le ves un problema doctrinal? Pues no. Pero bueno, sí es un tema, sí es un tema que se presta a los debates. Yo personalmente no tengo ningún problema y he compuesto canciones con autores anglicanos, con autores evangélicos, y las hemos cantado de manera indistinta y pues es Cristo a quien le cantamos y a quien alabamos, ¿no? Es mi muy humilde opinión. Pablo José Barroso, Maurilio Suárez, Padre José Luis González, los amo, muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias por ser parte de este primer Congreso FIDE para formadores de jóvenes, donde la palabra, señores, se hace... Congreso FIDE discípulos FIDE Gracias.